Entonces el bicarbonato, ven el valor del bicarbonato, lo suman la mitad, lo suman 8 y es más mínimo del acidosis metabólico. Siempre va a haber un ejercicio de acidosis metabólico, siempre va a haber una reducción de un poco que más recuérdida. La alcalosis metabólica es lo más raro que es el acidosis metabólico. La diferencia entre sí es muy bien, vamos a pensar que es este, es rarísimo que con remeficar por eso. La acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria, ahora nosotros vamos a ver las frecuentes. La acidosis respiratoria y la acidosis alcalosis respiratoria. De eso nos podríamos aprender, lo dividimos en agudos y crónicos, dependiendo de la enfermedad básica. Si es agudo, la multiplicamos a la diferencia, por ejemplo, de la acidosis respiratoria. Si tenemos una presión de 0,2 de cuánto, por ejemplo, podríamos pensar, lo normal es 40. Pensemos en 60. ¿Cuánto se elevó de 40? 20. Entonces, por encima de 40, ¿cuántas veces se eleva? 20 veces. Lo pueden hacer de dos maneras. Multiplicarlo por 0.1, los 20. O, también la regla más fácil es que por cada 10 se eleva 1, si es agudo, hasta 2. Y si es crónico de 2, por cada 10. ¿Cuántas veces se elevaba? 1, 2, lo multiplico por 0.2, que será 6. O lo multiplico por 0.4, perdón, que será 2. 2 veces 10. Y si no, es un poco más complicado, salvo que el control de decenas que no se puede. Al interpretar nada, no necesariamente ustedes tienen que tener la calculadora. Si no, son reglas prácticas en la mente. ¿Sí? Por cada 10 se eleva 1 a 2, si es que es agudo, y por cada 10 se eleva de 2 a 4, si son. Son estas fórmulas que tenemos que pensar. En alcalosis, respiración, eso es casi un grupo de alcalde. Esto es de este espacio. Esto es también de este espacio. Es decir, ¿qué debería de la alcalosis metabólica como un trastorno más difícil de aprenderse de la calculadora? Pero igual, es muy fácil. Pero solo se multiplica la diferencia por 0.7. O 0.6, dicen en la calculadora. 0.7 es 0.6. O sea, ¿cuánto de bicarbonato se elevaba por encima del valor normal? Por ejemplo, 30. ¿Cuánto se elevaba? 6. 6 lo voy a multiplicar por 0.7. ¿Cuánto se elevaba bien? El 0.2. Se elevaba 6 por 0.7. Por ejemplo, 4.2. O sea, el CO2 de 40 lo debería encontrar. Porque la compensación de la acidosis metabólica es la alcalosis. Perdón, la acidosis. Es la diferencia entre los positivos y los negativos. Los negativos generalmente hablamos del sodio. Algunas veces lo sumamos el potasio. La mayoría de las veces el anión GAP normalmente, en este valor 10 más o menos 2, es sin potasio. Cuando el anión GAP queremos tomar el potasio, tenemos que tomar el anión GAP con potasio. Normalmente el anión GAP es sin potasio, con sodio. Menos los negativos que serán, fijando la acudir, los generalmente. ¿Estamos bien entendiendo? La inmolaridad también es bueno saberlo. Los sodios, las propuestas de adicción, la odia y la acción. Vamos a ver en qué momento nos va a servir. Nos va a servir para las olas, natrenos o las citas. Muchas gracias por la atención. Entonces, el primer paso es el paso bien. 67 años. Diabético, debilidad, viña, diago 18. 60, 70, 80, 50. 50, 24, hormonas de la paz. Existen todos los casos. Muy bien, ¿a dónde dirigimos que nos dirigíamos? al bicarbonato va CO2 ¿dónde queremos dirigir? ¿dónde dijimos al bicarbonato? 3 ¿qué encontramos? ¿dónde encontramos? es una acidosis no hay ningún otro trastorno que no sea acidosis no hay posibilidades o sea, no hay ningún otro trastorno que el bicarbonato va solo acidosis mira, el pH 6.9 ¿por qué no? porque ya te dijimos acidosis, mesamónica ¿está compensado o no está compensado? dijimos bicarbonato más mitad juntémonos a 4 redondímonos a un número que lo podamos sumar más fácilmente ¿cuánto es? 6 4 más mitad 6 más 8 ¿cuánto es? 14 más menos 2 o sea, el bicarbonato el CO2 que yo debería iterar es entre 12 y 16 ¿dónde lo es bueno? 17 ¿el sábado lo es bueno? 17 si queremos ser totalmente matemáticos diríamos es solo hasta 16 por lo tanto si está en 17 ¿qué diríamos? hay una elevación ¿sí? si quisiéramos ser estrictamente matemáticos si está en 16 está en 17 por lo tanto hay un trastorno adicional entonces el valor normal de este paciente en el CO2 ¿cuánto es? ¿cuánto debería ser? su valor normal de CO2 de este paciente ¿cuánto debería ser? ¿cuánto debería ser? desde 12 hasta 16 me olvido del 40 ahí es donde a veces se confunde porque siguen pensando que el valor normal es 40 no para esta persona ¿cuál es su valor normal? máximo 16 eso es lo normal pero y aquí viene el segundo análisis que es importante nosotros decimos tiene 17 ¿verdad? no tenemos un 18 parece un poquito más 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 visible está en 18 y debería estar en 16 ¿qué está haciendo la persona? está en 18 máximo debe estar en 16 y lo tengo en 18 ¿qué está haciendo la persona? ha sido descompensado ¿qué está pasando con su CO2? lamentando la percapitación acumulando entonces ¿qué trastorno me acumula CO2? pero ¿qué trastorno ha sido así? la acidosis respiratoria ¿qué tiene la paciente entonces? mi definición respiratoria acidosis metabólica y una acidosis de repente es un valor muy pequeñito este 17 o sea decimos 16 tiene 17 etc pero supúanse que ese valor lo hubiéramos encontrado en 30 así hubiéramos dicho su valor normal para esa persona es 16 y lo encuentro en el doble ahí con más seguridad hubieran dicho es una acidosis respiratoria si ustedes lo analizaban solamente considerando el valor normal de 40 ¿lo hubieran encontrado el trastorno? si su valor normal es 40 y lo tengo en 35 ¿qué tiene el paciente? el cerdón si el valor normal es 40 y yo lo veo en el valor normal en 35 ¿qué diría? es una alcalosis respiratoria pero tenía alcalosis respiratoria ¿no? el paciente además estaba haciendo una alcalosis perdón acidosis respiratoria se llaman trastornos aditivos estos trastornos que son acidosis más acidosis son los que los disminuyen el pH y se llaman trastornos aditivos los trastornos que más disminuyen el pH son los aditivos o sea acidosis metabólica con acidosis por eso lo ven y el pH muy bien pero analizamos otros valores ahí ¿qué más vemos? el sol y el potasio ¿qué más veo? el sol y el potasio el sol y el cloro el cloro significa que esto todavía no va a aparecer algunos otros análisis muy bien entonces la acidosis metabólica tenemos que buscar una causa ¿cuál es la causa? ¿cuál es la causa? diabético debilidad adeno creatividad una enfermedad una enfermedad en la crónica donde el picarbonato normalmente se produce y ahora se la come ¿qué diría? la acidosis metabólica o enfermedad en la crónica si el riñón no funciona normal ¿por dónde se elimina normalmente el potasio? 90% de la eliminación del potasio es si el riñón no está funcionando ¿qué te voy a esperar con el potasio? ¿cómo es el potasio? no es así el sodio la regulación del sodio ocurre por otros mecanismos además del flam ya son por hacer por eso ¿por qué es el potasio? ¿está bien potasio? no, 90% no es lógico si yo estoy en este paciente hipercalemia ¿sí? la elevación de la onda T el agrandamiento del complejo alargamiento del complejo de la desepalición de la onda T y agrandicar con manifestaciones de la la entonces tenemos acidosis metabólica con acidosis respiratoria más inter la acidosis metabólica a su vez lo clasifica dependiendo de la neumgab hay que ver la neumgab normal con la neumgab incrementado los disminuidos casi no lo encontramos no lo vemos casi no lo analizamos pero si se está disminuido ahora me sirve la neumgab ¿cómo lo sacó? los positivos menos los negativos positivo sodio 142 menos el negativo más grande estoy enseñando las maneras más fáciles más grande ¿cuánto te queda? ¿qué tengo que disminuirlo? el bicarbonato que tenía ahí 4 ¿cuánto te queda? 10 7 de neumgab ¿y eso qué es? neumgab incrementado normal estamos diciendo 10 más menos 2 2 por eso tenemos acidosis metabólica con acidosis respiratoria con neumgab incrementado las causas del avión gacho incrementado también tengo que analizar porque hay los aviones gacho o sea significa que ácidos están viniendo la persona hay ácidos endógenos y ácidos exógenos por ejemplo exógenos ¿cuál será? el ácido acentílis al sí por las intoxicaciones por ácidos que no se han exógeno más externo el ácido cómico el ácido derivado de los alcoholes y los endógenos ¿cuál tengo como ácidos endógenos? el F-dioxin mutilado el aceto acetato que son del aceto acidosis diodéctrica pero el más importante de todos estos ácidos el más frecuente que lo vemos es el ácido láctico aquí tenemos ácido láctico un ácido láctico ¿cuál es el caso ácido láctico no? también el ácido láctico 0.25 ahí está por el medio está 0.25 lactato 0.25 ¿cuánto? 0.25 0.25 ¿será por ácido láctico? no el valor normal es menos de 1 máximo 2 está normal no es por ácido láctico ¿por qué serán esos ácidos? son el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico que no pueden eliminar el ácido láctico la insuficiencia renal produce acidosis metabólica como anión da interna ¿cómo lo trate? bueno con la pauta ¿qué lo trate? tengo dos problemas y de la acidosis metabólica y ya y el que está limpio miren que está la la condensación que les digo que su mente tiene que estar siempre porque normalmente yo qué diría si le falta bicarbonato le voy a dar ¿cuánto le falta de bicarbonato? ¿está bien en la fórmula? es muy fácil de que lo aprenda el bicarbonato normal de la persona es 24 el paciente tiene 4 de bicarbonato asumimos que el bicarbonato se distribuye en todo su cuerpo de la persona sobre todo en el agua entonces tengo que decir si yo tengo bicarbonato en 4 y lo quiero llevar a 24 ¿cuánto le faltaría? 20 esos 20 van a estar distribuidos en un volumen no se distribuye en la para hacer sol ya se distribuye en los líquidos ¿cuánto de líquido tengo en mi cuerpo? 60% de mi peso ¿cuánto de líquido tengo? 60 kilos por 60% es 36 litros de agua entonces ¿en cuántos litros de agua necesito subir? de 4 de bicarbonato a 24 ¿en cuántos litros? en 36 entonces ¿qué tendría que suministiría? 20 que es lo que me falta por 36 ¿qué me daría ese valor? ¿qué me diría ese valor? es la cantidad de bicarbonato que tendría que darlo a una persona para que todo su cuerpo el bicarbonato que está en 4 esté ahora en 24 a eso se llama el déficit del bicarbonato pero miren lo que pasa si es que yo le doy bicarbonato a la persona ¿qué le sobra a la persona? ¿qué tiene de más esta persona? hidrogenio eso es lo que tiene y yo ¿qué le voy a dar? como tratamiento ¿qué le voy a dar? bicarbonato ¿y qué va a pasar? ¿qué va a ser este báter? está en todas las células en todo el cuerpo está el báter principalmente en los ¿qué va a ser? tiene mucho hidrógeno ahora va a tener a su disposición bicarbonato ¿qué va a hacer? va a convertir CO2 y agua va a formar ácido carbónico pero el ácido carbónico es inestable no permanece mucho tiempo se transforma en CO2 ¿qué va a hacer esta persona? va a formar CO2 ya estaba haciendo como un trastorno ácido ácido respiratorio ¿qué va a hacer ahora? ácido metofólico de qué se va a morir miren hasta leo bicarbonato de 24 recogado 4 y sigue ahí pero ahora con el CO2 que se va a incrementar ahí sí y ahí este valor de bicarbonato normal ya no queremos que llegue el valor normal entonces cada vez las recomendaciones el Parkinson anterior decía bicarbonato llévenlo a 20 el Parkinson y el Parkinson y el Parkinson llévenlo a 10 es mucho más conservador dice vende dos ampollas de bicarbonato ¿qué era el Parkinson? por esta complicación entonces la complicación la complicación de la del tratamiento de la acidosis metabólica es la acidosis por eso ya no calculamos de esa manera y decimos si está el bicarbonato menos de 10 llévalo a 10 y el carlos es ácido la acidosis la acción ¿no? entonces si yo lo quiero llevar a 10 ¿cuánto me faltaría? tengo 4 ¿cuánto faltaría? 6 entonces 6 por 36 ¿cuánto me faltaría? 100 no sé 4 ¿cuánto? 200 200 ¿cómo hace 200? 200 esa esa cantidad de bicarbonato que me falta ahora pero no es miren para llevarlo a 20 y 14 es para llevarlo a 10 10 esa cantidad la paso la mitad en 3 horas la mitad la paso en 3 horas y el resto la paso en las siguientes 24 ya son más formas más lentas de tratamiento de la tratamiento chucadrona y el potasio es el no la tratamos en el caso bueno este cuadrito apréndalo porque está las dos la cantidad de medicamentos que necesito la frecuencia y eso de nuestra instrumento el potasio normalmente nosotros tenemos una gran bomba que estamos digitando el potasio ¿cuál es? la bomba sodio potasio ¿qué está haciendo esa bomba? ingresando una gran cantidad de potasio intracelular y sacando sodio para que la persona esté con hipercalemia esas bombas ya están funcionando normalmente significa que el potasio intracelular la tiene totalmente llena porque normalmente tendría la persona que modificar el potasio para que esté elevado que ha tenido que pasar y además de donde puede el potasio la bomba sodio entonces no hay manera de que esa persona se pueda regular la única manera es sacarlo el potasio ¿cómo lo sacamos? diuretico para varios tipos de diuretico solamente los que pueden eliminar el potasio el otro día que ustedes tuvieran en la frente un paciente médico o tres una señora cuando se rompe se pasa y llega porque eliminó su volumen de orina y llegó con un espacio de nueve y nueve y al día siguiente seguida como nos sacamos pleno y reto entonces ¿funciona el tratamiento médico o funciona o no funciona se llama la resistencia al tratamiento médico y la resistencia significa diario diario si funciona el tratamiento médico o es que lo puedo ayudar a eliminar el potasio o algo todavía o lo puedo meter un poco más hacia la celda se llama redistribuir el potasio pero si no estoy hablando de algo ¿no? y viene que no creo la resistencia la resistencia pero si se se va ahorrando seguida y él estaba dando a escondida justamente no le estaba dando un ahorrador el tratamiento es con furosemilla furosemilla las dosis son muy bajas dos ampollas a ocho horas si responde bien ¿qué lo estamos haciendo? eliminando el potasio otra manera como eliminarlo a veces es a nivel intestinal porque elimina muy poco el potasio es eliminación básica para el potasio a nivel intestinal elimina solamente y es posible no es posible eliminar pero otra manera es redistribuir o sea pasar del extracelular lo que estoy midiendo al intracelular ¿cómo lo pasa? con todas aquellas sustancias que lo puedan hacer funcionar la bomba solio potasio ¿cuáles son? los beta adrenérgicos salbutamol fenoterol las dosis están ahí ¿qué pasa? la insulina las dosis están ahí y otro el bicarbonato de solio ¿qué hace el bicarbonato de solio? hay un intercambiador en las células que es hidrógeno por potasio un intercambiador ¿qué hace ese intercambiador? se mete potasio dentro de la célula y hace las dosis que no es casi saca un saca un saca un de esa manera yo podría el potasio que está muy alto en el extracelular pasar al intracelular tratando la acidosis metabólica con mi parma muy bien miren esto toca miren entonces hemos visto ahí una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria con un paciente con hipercalemia con miren este caso es un profesor de 40 años hipertenso con el mismo que doctor para saltar a lo divino para ver el dolor y lo que a lo que hace ha dejado de trabajar por debilidad sin dar acude con una diarrea por su paciente salud y 200 200 200 200 200 ¿cómo se llama esa presión? refractario miren ¿cuántos médicos han tomado? cuatro médicos ha dejado de trabajar por debilidad y estos son sus presiones aparentemente no más es la división de la cual conmigo su prueba es linda de composa también de todo por favor todo rito su problema es una hipertensión recontrolada que no hace la la primera es la la es es la es la 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 en mi vida o bien la vista, con nada que no, en mi vida, ¿qué nos falta? Los bloqueantes, algo. No es el único que nos podría faltar a la vida después, ya no tenemos que faltar. Tienes una persona joven, 40 años, con un problema adicional, debilidad. ¿Cuándo sospecho de una hipertensión secundaria? ¿Cuándo sospecho de una hipertensión secundaria? ¿Cuándo sospecho? 95% son primaria, 5% son secundaria. Aquí tengo que sospechar de una secundaria. ¿Cuándo sospecho de hipertensión secundaria? Hipertensión, recalcada. Edades, o muy jóvenes, o muy mayores. Menos de 30 años, más de 75 años. O sea, que aparezca esa data. Manifestaciones crínicas adicionales. ¿Cuál será la secundaria? Debilidad. Más. Otras están en clínica. Ya sabemos. Pacientes que previamente se controlaban y de pronto no se controlan. Hipertensión secundaria. Muy bien, ya con esas sospechas decimos, no, debe tener alguna alteración. Este paciente, de una hipertensión secundaria. Si yo asocio que debilidad es una manifestación neuromuscular, que yo me podría estar afectando. Que yo podría estar dándome como manifestaciones de inhibidad. El potasio. El potasio. O subido. O disminuido. Cualquiera de los dos que damos. O también el calcio. ¿Sí? O también el calcio. Lo tomamos. Lo tomamos. Un análisis. Y si te invocamos el potasio. 2.2. Hipocalemia. Entonces, ya tengo un paciente hipertenso recalcado. Con hipocalemia. ¿Ya me explico la debilidad del paciente? ¿Sí? Con la hipocalemia. Pero. Muy bien. La presencia está. La presencia está. La. 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 La hipertensión con hipocalemia. Tiene otro riesgo. Hiper. A2. Hiper. A2. Pero ocurre que. El potasio. No se elimina solo. ¿Sí? No se elimina solo. Sino el potasio se intercambia. Con los hidrógenos. ¿Qué significa que la persona. Pierde mucho potasio. te vasos? Se trata de intercambiar. Con el drogo. Los hidrógenos. Te vasos. Y te vasos. Te vasos. Te vasos. Te vasos. Túbulo controlado. Te vasos. Te vasos. Túbulo conector. Y ahí tenemos los. Los sectores de la. ¿Qué hace? Hace un intercambio ¿De qué? De sodio Por potasio ¿Qué hace con el sodio? La jala Hacia la persona La puso en el reactor ¿Qué hace? Elimina un potasio Por eso la manifestación De este hiperatracerolismo Es hipertensión arterial ¿Por qué mecanismo? Real son de sodio Pero además Elimina gran cantidad de Entonces más abajo Como una medida de protección Están las células Las células intercalares ¿Qué hace con un intercambio? Quiere retenerlo al sodio Quiere retenerlo al sodio Pero a su vez Lo intercambia por un hidrógeno Entonces Como consecuencia Que voy a tener finalmente El sodio de esta persona ¿Cómo será? Tendrá hasta 25 ¿El potasio de esta persona ¿Cómo será? Disminuido Pero Pero Le digo Acá hay un tipo De la candidatura Que quiere que ese potasio No se limita tanto Si lo intercambia ¿Por qué? Por un hidrógeno ¿Y el hidrógeno ¿Cómo será en la persona? Dígase que es un hidrógeno La tierra La tierra Lo trata de intercambiar Con el potasio Si yo pierdo hidrógeno ¿Qué voy a tener? ¿A la parodosis? ¿Sí? ¿Qué hay en el agro? ¿Qué hay en el agro? ¿Qué hay en el agro de la persona? ¿Qué hay en el agro? ¿Qué hay en el agro? ¿Cuánto es abajo? 7.4 ¿7 pulgadas? ¿49? ¿Sería? ¿2? ¿A la parodosis? ¿Qué hay en el agro de la persona? ¿El agro normal? ¿2 ves? ¿24? ¿Cuánto tenía? ¿Cuánto? 31 ¿Qué tenía? ¿A la parodosis? ¿20? ¿Cuántos tenemos que hacer? ¿Mira? ¿Estamos jugando a la parodosis? ¿A la parodosis? ¿Tienes una? Alcalosis metabólica por hiperandosteronismo en un paciente con una hipertensión? ¿Correcto? ¿Las manifestaciones electrocardiográficas de la hipocalemia? ¿Qué son? El aplanamiento o inversión o inversión de la onda T y la aparición de la onda T y la aparición de la onda T. ¿Y cómo trata la hipocalemia? ¿Cómo la trata? ¿Qué son los modos de potasio? Acá hay, ¿no? Está ahí. ¿Qué oleметron de potasio? O sea, se llama aeronimístra de potasio. Ahora es el análisis para que tengamos un análisis muy rápido del potasio, ¿ya? Normalmente el potasio pongamos que sea 4, una persona más de 3 o 5, tomamos por menos 4. Esos 4, ¿dónde lo estoy midiendo? ¿Dónde lo estoy midiendo? En la sangre, ¿cuántos litros de sangre tengo? 5 por 4 mil equivalentes por litro, ¿cuántos mil equivalentes de potasio tengo en toda mi sangre? 20 mil equivalentes. Una colia de cloruro de potasio, viene de 10 mililitros, su concentración es 2.7 mil equivalentes por mililitro. ¿Cuánto potasio hay en este colo? 10 mililitros con una concentración de 2.7 por mililitro. ¿Cuántos hay 10 mililitros? 27 mil equivalentes en una ampolla. ¿Cuánto tengo en mi sangre? 20. Significa que si yo lo pusiera 20, o que esa ampolla al paciente, directamente a su sangre, ¿qué pasa? Su potasio de, la cantidad de potasio, no 20, la estoy pasando de 27, ¿cuánto es un día? 7. No, ¿cuánto es un día en total? 48. 48. ¿No? 47. 47. El total tendría 47. ¿Cuántos litros de sangre tengo? 5. Que tendría que dividirlo. 48, que es el total entre 5 litros de sangre. ¿Cuánto sería el potasio? 9. ¿Cuánto sería el potasio? 9. ¿Cuánto sería el potasio? Ah, ¿no? Casi día. Casi día. ¿Cuánto sería el potasio? ¿Cuánto sería el potasio? De 5 de potasio, después de una ampolla de 1% a 9 de potasio. Esa es la manera más rápida de, ¿ok? De matar a la van a pasar. Con una sola ampolla de potasio. Muy bien, entonces, para administrar potasio, tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser ritmos, tratar de determinar muy, muy, muy bien qué estoy haciendo. En primer lugar, tengo que determinar si es una hipocalemia grave, severa. Uno dice menos de 2, otro dice menos de 2.5. Lo severo. Si tiene manifestaciones técnicas o no. Si no, le doy a orar. Y el riñón se encarga de ir regulándolo poco a poco. Pero si el paciente tiene una hipocalemia severa, si es, ¿no? Al implementar mucho que es que es que es hipocalemia. Solo lo que es. Pero hay unas normas. Sí, aquí hay unas normas, ¿cómo administrar el producto? La norma es que en general no sea rápido. No sea rápido. Que sea un potasio diluido. En las diluciones. Es decir, una ampolla máximo, dos ampollas en un litro del producto de sol. No lo pases en 20 minutos. Pásalo en un solo. Entonces, el organismo, ¿qué va a hacer? Va a llegar el potasio a la sangre de la persona. Aquí va a entrar en funcionamiento. ¿Qué va a entrar en funcionamiento? ¿Quién? Las bombas, óleo, potasio y te pedazas. ¿Cuál es eso? Va a estar llegando y le va a estar ingresando al intracelulado. ¿Qué va a entrar en funcionamiento? Tratamiento de las hipocardias. Miren este paciente. 45 años. Asmático. Fiebre. Línea. Los prescines de prescines con las cuales llegan. Puede ser respiratorio. Es que ya. Lo que es un aeropuerto. Lo que le comentamos es. Muy bien. Presenta un paro respiratorio en este momento. Le realizan reanimación. Y anteriormente decía las medidas de reanimación. Le decía colócale y parguma. ¿Por qué ese paciente está con acidosis? ¿Y efectivamente está con acidosis? Sí. La paciente está con acidosis. No lo que le diézco, voy a trazar. No hay un paro respiratorio. ¿Qué decíamos de el pijatón? Que produce acidosis. Y la acidosis respiratoria produce depresión cardíaca. ¿Sí? Simplemente este paciente. Pero vencéramos ahora. pH. O bueno, vamos primero por los... Les dije. Miro el bicarbonato y miro hacia otro. ¿Qué tiene? ¿Qué encuentro? ¿Qué encuentro? ¿Qué sí? 24 de bicarbonato. ¿Qué diríamos? Están normales. Hoy no encuentro el trastorno. ¿Me voy a ver? 25, 53. O sea, dos. 150 de severa. ¿Qué dirías? 1, acidosis. 3, severa. 3, severa. 3, severa. 3, severa. 4, severa. Acidosis respiratoria, severa. ¿Necesitaba el bicarbonato? No. 3, severa. Pero lo último. ¿Cómo este paciente llegó ya así? ¿Qué dijimos? No, solo un. Pero no. ¿Cuántos? 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 ¿Ese paciente debería tener un bicarbonato normal? No. Tiene que estar alterado. ¿Por qué? Porque tiene que compensarse. ¿Y a la acidosis respiratoria con qué se va a compensar? Con una alcalosis metabólica. Entonces, ¿qué debería estar del bicarbonato? ¿Qué debería esperar? ¿Aún? Y si lo encuentro normal, ¿qué digo? ¿Qué trastorno tiene? Desde ahí no más ya lo puede jugar. ¿Es un trastorno? Es muy simple de análisis. Dices, el bicarbonato de esta persona debería estar aumentado. Lo encuentro normal. Acidosis respiratoria es compensable. ¿El diagnóstico es? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. ¿Se refiere o no? Está normal. El CO2 se elevó grandemente. Como compensación yo debo esperar un bicarbonato que se debe por la acidosis metabólica compensatoria. No lo debería encontrar en 24. Lo debería encontrar en 30, 40. No voy a calcular cuánto. Debo encontrar. Pero, yo lo encuentro normal. ¿Qué significó? Que estando por arriba alguien ¿Qué trastorno lo baja? Las cirrosis. Calculamos cuánto es la compensación. ¿Qué dices? ¿Qué pasa si la compensación? Me pregunto si es agudo o es crónico. ¿Qué paciente es? Es un asimático. ¿Cómo estarás uno? ¿Qué saludos de esta persona? ¿No? Entonces, es una... 2 a 4. Acidosis respiratoria crónica. Les dije, agudo, la diferencia está en la compensación. Agudo, de 1 a 2 por cada 10. Es crónico de 2 a 4. Es crónico por cada 10. O la diferencia, ya no es 10, sino el valor que haya por 0.1. 0.4. ¿Cuántos 10 se elevó? ¿Cuántos 10 se elevó? ¿Valor normal? ¿Cuántos duró el valor normal? 40. ¿Cuántas veces más se elevó? ¿O cuántas veces 10? ¿10? 11 veces más. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O cada 10 se eleva... Pongamos es crónico. Pongámonos 2 o 4. O de 2 a 4. La primera señalada es con el 2. Por cada 10 se elevó... 2. O por cada 10 se elevó 4. ¿Cuántos veces 10? 11. 11 por 2. O 11 por... ¿Cuánto debería esperar el píclicar de un alto? 22 más o... 44 más. Entonces, ¿cuánto debería estar? De 24 debería sumar 22 más o 44 más. ¿Cuánto debería estar? 40 y... 6. O... 60 y... ¿Cierto? ¿Cierto? Miren dónde debería esperar el bicarbonato. ¿Y dónde está? Está en 20. Ahora sí se dan cuenta que este valor... El valor normal del bicarbonato de este paciente debería ser... 46... 46... Lo tenemos en 25. ¿Cuál es el trastorno? Acidosis... Metabólica. ¿El tratamiento de la acidosis respiratoria o no? Acidosis... Tiene, miren, acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Igual. Son los aditivos. ¿Le doy bicarbonato? Tiene acidosis metabólica. ¿Le doy bicarbonato? No. No. Ok. Me agrava la acidosis. ¿Qué es el trastorno? ¿El oxígeno necesita? ¿Mierda su oxígeno? Sí, está bien lo dice. ¿Necesita oxígeno? Sí, está bien lo dice. Pero lo más grave, ¿cuál es? Es la eliminación de la acidosis respiratoria. Tengo que acercar al tratamiento de la acidosis respiratoria. Conocación de un tubo dentro de la acidosis respiratoria, ¿ví? Ahora ya no es seguro de evitarlo. Y recién me podría dar el tratamiento. Va a ser mecanismo. ¿Podría el paciente no estar en estas condiciones y no ser tan grave? Interpretar despierto, lúcido. Ahí podríamos, por ejemplo, es un asmático. ¿Qué podríamos utilizarlo para eliminar? Bronco-dilatario. ¿Qué es la pausa? Bronco-dilatario. Y podría, de repente, mejorar sin llegar a la educación. Las pausas de la acidosis respiratoria en el tratamiento, entonces, no es el paro nato. ¿El paro nato es? Es el híbrido. ¿Qué es? ¡ chicotía! 250. ¿Cincuenta. ¿Ya encontraron el tratamiento? Sí. ¿Cuál es? Acidosis Respira Veo Nueve de bicarbonato Nueve de bicarbonato ¿Cuál es el sistema? Acidosis ¿Cuál es el tema del paciente? Acidosis Metabólica con acidosis Respira Compensada o no compensada Descompensada Acidosis metabólica Compensada o no Metabólica no Le dije, bicarbonato más Más la mitad ¿Cuánto tenía? Nueve más mitad Trece puntos Siempre redondendo Diez Catorce Más ocho ¿Cuánto tenía que estar? Veintidós Más Veintidós Hasta veintuatro máximo ¿Cuánto ya está? Cincuenta Cincuenta ¿No? Sí, cincuenta Cincuenta de CO2 Acidosis metabólica Descompensada Descompensada No compensada O más El trastorno Así Siete ¿Qué habíamos dicho? Pero ahora ya no pueden ver la magnitud No se llevó de cuarenta a cincuenta ¿Sí? No fue de cuarenta a cincuenta Sino ¿De dónde ha ido? De veintidós Si ahí lo hacen ¿Sí? ¿Sí? El cincuenta No, es tratamiento Tratamiento ¿Le ponemos bicarbonato? No No Primero ¿Qué tengo que hacer? Eliminar Eliminar Entonces los criterios para dar bicarbonato Siempre que exista una acidosis metabólica Un pH menos de 7.1 y un bicarbonato menos de 10 Criterios para dar bicarbonato pH menos de 7.1 Bicarbonato menos de 10 Y que exista una acidosis metabólica Muy bien Quisiéramos dar bicarbonato ¿Cuánto tiene? Muy bien ¿Para llevarlo a 10? No No Pero vamos a suponer que quisiéramos llevarlo a 15 A 15 Vamos a ver cuánto le daría a tu dentario Primero en este paciente tenemos que asegurarnos Que esté eliminando el CO2 ¿Cómo va a eliminar el CO2? Colocación de un tubo en lo que hace algo estimulado Las cosas que yo me aseguro Que el bicarbonato está normal Perdón El CO2 Se está eliminando No se está acumulando Yo le voy a dar bicarbonato Se va a acumular el CO2 Vamos a suponer que ya tenemos esos criterios pH menos de 7.1 Bicarbonato Pongámonos El 9 Que es el valor que tenemos Si quisiéramos llevarlo A 15 Que es el otro valor que tenemos 15 Entonces Si somos una persona de 60 ¿Cuánto le pondríamos De bicarbonato? Les dije Me hago la idea De que este bicarbonato Se va a destruir Se va a destruir En el agua de la persona 60 kilos 60% ¿Cuánto es? 36 ¿Quién queda el resultado Por 36? De manera práctica Práctica 36 Entonces En 36 litros ¿Qué va a pasar Con el bicarbonato? Va a pasar De 9 A ¿Cuánto? 6 Entonces ¿Cuánto necesito dar? ¿Cuánto es bicarbonato? 216 36 36 36 6 La cantidad de bicarbonato Que me falta ¿Cuánto falta? 210 210 210 Mil equivalentes De bicarbonato Necesito darlo Para que pase de 10 A 15 Les dije Esos 210 Le pongo La mitad En 3 horas Y el resto Es muy fácil Transformarlo En ampollas Cada ampolla De bicarbonato Cada centímetro De bicarbonato Tiene un Bien equivalente Muy fácil Cada ampolla De bicarbonato Cada centímetro De bicarbonato Tiene Un Bien equivalente De ¿Cuántos centímetros Necesitaría De bicarbonato? 200 200 16 16 Pero yo no es No solo la mitad Porque estamos Parcualando De bicarbonato 16 Centímetros De bicarbonato La ampolla Trae 20 centímetros ¿Cuánto puede ser? 10 ampollas 21 21 Y es 11 ampollas 11 ampollas 11 ampollas 11 La mitad La pongo 5 ampollas Esa se llama reposición De bicarbonato Pero este paciente Lo que necesita Primero es Elina La acidosis metabólica Esa es Anyunga Normal O bicarbonato Rápido Les dije Bicarbonato Les dije Sodio menos Bicarbonato menos Cloro Luego los más grandes Sodio ¿Cierto? ¿Pasó? 150 150 Menos Cloro Es más 116 ¿Cuánto me queda? 150 Meno 116 34 34 Menos 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 el bicarbonato ¿Qué es? 9 ¿Cuánto es ahora? 25 ¿Hay un lab? ¿Qué es? Incrementado Acidosis metabólica Neumag Mire el lactato Que siempre está ahí ¿Cuánto es el lactato? 26 26 ¿Ya suena? Acidosis metabólica Neumag Incrementado por No renaldo O ácido má Ahí está en el ágamo Con acidosis Tratamiento Primero elimina el CO2 Si el paciente puede estimular a respirar el CO2 No le pondré un tubo endocratial Y si no Le colocaré un tubo ¿Los criterios para colocar tubos endocratial son? Aumento de salud Por eso Pero ¿Cuánto? ¿A todos? Más de 60 Ya más de 60 Como que es un criterio Para que no Yo no creo que tengan Estén respirando Un patrón respiratorio adecuado O un mal patrón respiratorio Un trastorno de la conciencia Este paciente Este paciente por ejemplo Se respirará Muy bien Pero tenemos un paciente Con un PH normal Miren PH que es 7.4 Digo No tiene nada Digo Paciente con trastorno Normal PH normal No tiene ningún trastorno Para que no tenga ningún trastorno Tiene que estar todo un trastorno Todo un trastorno ¿Cuánto tal son? Disminuido ¿Cuál es el trastorno? Actual dosis respiratorias ¿Vean los trastornos? 15 de bicarbonato Que están Disminuidos ¿Qué viene al paciente? Acidosis Metabólica Y Alcalosis Con PH normal Con PH normal O sea Cuando veo un PH normal No significa que el paciente No tiene trastorno Veo si está compensado o no Mi carbonato es 16 ¿No? 16 más su mitad 24 Más 8 32 Más menos 2 ¿Cuánto tiene? 30 ¿Cuánto tiene el C-P-S-O-A-V? 21 Entonces Además Tendría estar Sucedor de esta persona En 30 O 32 La tiene 21 Entonces Aparte de la Alcalosis respiratoria Que lo compensa Aparte de eso Hay una Alcalosis respiratoria Como un trastorno Humano ¿Qué hicieron? El diagnóstico Es una Acidosis Metabólica Alcalosis Metabólica Lo compensa Alcalosis respiratoria Pero para decir Está compensado Debería encontrar El PH Perdón El bicarbonato El CO2 El CO2 De la Yo diría Está compensado Por una Alcalosis Respiratoria Pero no la encuentro En 30 La encuentro En 20 Es decir 20 ¿Y qué significa? Que hay un trastorno Adicional primario Que el CO2 Lo baja de 30 ¿Cuál es ese trastorno? Que el trastorno Disminuye el CO2 De 30 A 20 La alcalosis O sea No solo tiene Compensación Sino además Un trastorno Primario Adicional Alcalosis O sea Dos trastornos Primarios Acidosis Metabólica Y Alcalosis Hoy Si Él no cae Aparentemente No 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 Es Cuando Sí Terminó la hora Normal Normal 40 Muy bien, ¿cuánto tiene de sonido esta persona? 128, ¿qué decimos? Diminuido, 1 al 3. El valor normal es 135, más o menos, o 140, más o menos 5. El 135 es 140. Y el 128, por lo tanto, tiene hiponatremia. ¿Cierto? Las hiponatremias se clasifican en... Las verdaderas hiponatremias. Pero antes de eso tengo que analizarlo, si no es... Falsa hiponatremia. ¿De qué depende de que sea falsa o no? De la cosmolaridad. Las verdaderas hiponatremias son hipo-hormonares. Las falsas hiponatremias son hipo-hormonares. Entonces, tengo que calcular la hormonalidad de esta persona. ¿Cómo lo calculaba? Dos óleos, más glucosa entre 18, más uria entre 6. ¿Qué es el gruos? ¿Cuánto es el gruos? ¿Cuánto es el gruos? ¿Cuánto es el gruos? ¿Cuánto es el gruos? ¿Qué dice? Ochociento gruos. ¿Cuánto es el gruos que se ha mandado aquí? ¿16, tanto? 800 entre 18 ¿cuánto? 800 17 40 800 40 40 40 40 Miren, ya tengo que sumarlo Dos sodios, ¿cuánto tenías? 128 más 128 256 Ya tengo el sodio de 256 Le voy a sumar La glucosa, ¿cuánto te sale? 40, ¿cuánto tengo así ya? 200 96 Nos van a sumar, ¿qué? La urea 140 entre 6, ¿cuánto es? 20 ¿Cuánto le pongo ya? ¿La regularidad? 310 Entonces, ¿qué es esa área hiponatremia? Hiperponsinonada Es una Falsa hiponatremia Entonces, hay una fórmula como calcular el valor normal del sodio Porque la persona, como tiene tanta glucosa ¿Qué hace la glucosa? Haga agua ¿Qué pasa con el sodio? Serio Entonces, tengo que ver el valor normal del sodio Acá hay una forma De 1.6 a 2.4 por cada 100 De aumento De aumento más De 1.5 por cada 100 Que se lleva del valor normal que 100 ¿Cuántas veces 100 se ha eliminado? 7 veces más Entonces, tengo que multiplicar 1.5 O 1.6 7 O 2.4 por 7 14 14 Entonces, tendría que sumarlo al valor normal 128 Más 14 ¿Cuál es el sodio normal de esta persona? O su sodio real 148 ¿Te veis con la tremia? 9 9 9 9 9 9 Muy bien, pero acá está ahí está la memoria de la madera ¿Eh? Casi no hay que no tener la madera ¿No? 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 Porque acá si sumo la molaridad Y si le pasa no va a estar bajo ¿No? 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 Ya no está bajo 300 O sea, ya por más que yo quiera sumar No me va a dar Son verdaderos Son verdaderos Son verdaderos 110 Y 110 Son verdaderos 220 para llegar a 300 Que nos matan muchísimo Ya esos son Ya no son Hiponatremia Palsas Son hiponatremia Y apalentas Hay unas fórmulas Se llaman La fórmula de Bueno ¿No? 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 Si utilizamos un sodio de A 3% Se llama cloruro de sodio A 3% En ese cloruro de sodio A 3% Normalmente ¿Cuál es el isotónico? Que le llaman un fin ¿A qué porcentaje? 9% 0.9 ¿Miren cuánto es esto? 3% Porque por cada litro Hay 513 miligeoretes ¿Ve? Una porcentaje Una porcentaje Muy alta De esta solución Nosotros lo pasamos De encima A los 7 miligres De una manera más rápida De encima A los 7 miligres Si el paciente está disfuncionando Le daré los 100 miligres Para tocar el sistema más rápido Y me olvido de estar calculando De los 10 miligres De las maneras prácticas Como actualmente Nosotros tratamos Sin embargo Tengo que tener cuidado Porque ¿Qué pasa Si en 2 horas Lo paso el sodio De 110 A 140? ¿Qué va a pasar? ¿Habrá alguna complicación De la persona? La barrera hematoencefálica ¿Qué nos permite? Un intercambio rápido De iones No permite Sin intercambio Entonces En la sangre Lo voy a tener En 140 Porque ya lo corregí Pero en su cerebro ¿Cuánto va a tener? 110 En 110 En el cerebro Y en 140 En su sangre ¿Qué va a pasar? El agua se suena ¿A dónde se va a pasar el agua? El espacito celular El espacito celular El espacito celular ¿A dónde se va a pasar? Afuera Afuera de la célula ¿A dónde hay mayor concentración? ¿A dónde hay mayor concentración? Afuera de la célula A la sangre De su cerebro A la sangre De su cerebro a la sangre Eso se llama una deshidratación de células El nombre En la enfermedad se llama Mialinólicis 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 O síndrome Del bien Mialinólicis Al chico Se muere Por esa corrección Lo mismo No pasa Si nosotros Estamos Con 160 De sodio Y lo disminuimos A A 140 De 160 Lo disminuimos A 140 pero ahí va a ser otro mecanismo diferente el cerebro va a estar con sodio 160 y la sangre va a estar con 140 ingresa líquido a la célula edema se muere la persona un tratamiento es la genólicis y la otra complicación la forma como por ejemplo si yo tengo un sodio muy elevado miren cuando tenía un paciente de sodio un paciente con cirrosis con la cárcel viene por diarrea el sodio cuando tiene el sodio miren los sodios en esa cadena hay varios de clases hay varios sodios 180 otro miren 180 y 150 otro 153 pero miren ese cambio que hubo de 180 a 150 la complicación entonces hay algunas normas que tengo que respetar que los cambios en 24 horas no sean más de 10 o sea que lo tengo en 180 mañana cuando debería proponerme botarlo a 150 al revés también subirlo no más de 10 no más de 10 si lo tengo en 110 mañana veo ponerlo en 120 o no más de 10 no tengo más pero hay muchas personas con un sodio tan alto hacemos un parco lo que se llama el parco ¿cuánta agua le falta a la persona? ¿cuánta agua le falta? no es un parco deshidratado pero es un sodio tan alto entonces ¿cuánta agua le falta? entonces hay un parco muy rápido miren esto es el valor del sodio del paciente menos el valor al cual yo quiero llegar multiplicado por el dividido de 140 que es el sodio normal multiplicado por el agua corporal el sodio total siempre vamos a estar hablando del agua corporal que está miren 140 tenemos 165 menos 145 que es el valor máximo que es el valor normal entre 145 4.9 litros de agua eso es lo que le falta a esta persona para pasar de 145 a 145 es el valor que yo hago 5 litros de agua ¿qué agua le voy a poner? ¿le pondré cloruro de sodio? no lo que necesito es para mi peso con agua oscura está como agua destilada le pondré agua destilada ¿no? 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 de dextrosa dextrosa es una solución isotónica porque tiene glucosa 100 pero no tiene nada de es como si le estuviera pasando no solamente en agua pero si lo puedo pasar como o sea 5 litros de como la diferencia acá son más o menos 20 yo le decía máximo diariamente ¿cómo puedo hacerlo? 10 entonces también la mitad lo paso hoy día y la otra mitad y la otra mitad se pierde así es como se corrija muy bien preguntas preguntas ¿no? no? no 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 no